Hola María, buenas tardes. En esta hora queremos darte muchas gracias por el apoyo que nos ha traído a esta colonia. Gracias por los platillos, esperamos que Dios siga bendiciendo y multiplicando esta fundación. Y sobre todo queremos desearte muy feliz cumpleaños, que la gracia, el amor abunden sobre tu vida y que Dios te bendiga muchísimo, siga adelante con tu fundación. Sabemos que van a llegar muy lejos. Bendiciones. 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 entre la humanidad y el coronavirus, pero al mismo tiempo estamos en aniversario por nuestra fundación con care por la humanidad, y feliz por la virtud de nuestra fundadora María Amor. ¡Congratulations!